La viene a buscar otra vez el metalero, llega Cano por aquí, a ver, enganchó Cano, pasó González, viene Cano, a ver Cano, a Ruiz Peralta por adentro, Julio César, Ruiz Peralta, oh, gol, gol, de Nacional, a los 23, la primera que toca Ruiz Peralta, la mandó a guardar, descuenta ahora Nacional el partido, 1-2, lo gana por ahora el Corinthians. Hay un trabajo muy interesante de Cano, pivoteando, mete una muy buena pelota, el remate, muy bien Julio César, le queda a Ruiz Peralta, que como usted dijo, primera que toca, primera que factura, una buena definición, muy bien el arquero, más allá de que en definitiva la pelota termina adentro, más no podía ser el 1 del conjunto brasileño Julio César, de Carlos Ruiz Peralta. El descuento...